En medio de toda esta situación, Irina Baeva le está pidiendo un viaje en crucero a Gabriel Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En este momento, Gabriel Soto se encuentra disfrutando del aislamiento en su casa en Acapulco. Y mientras está pasando toda esta situación y este relajo del aislamiento, Irina Baeva ya le está pidiendo un viaje en crucero. Días atrás, Gabriel Soto nos había platicado del tiempo que ha pasado con sus hijas en casa, mencionando que están pasando este tiempo de aislamiento de la forma más segura posible. Hoy las niñas ya regresaron con su mamá y expareja del actor Geraldine Bazán, pero al parecer sigue sin reunirse con su actual pareja Irina Baeva. De viva voz, Irina Baeva explicó por qué no estaba al lado de Gabriel Soto, así como muchos de nosotros creíamos. Y es que tras la llegada de parte de su familia de Rusia, en un viaje que habían planeado desde hace ya como un año, ella está permaneciendo en casa con ellos. Esto mientras se resuelve esta situación y puedan regresar a su casa. Eso sí, lo que definitivamente no para son los mensajes de amor. Y es que tanto de forma privada como de forma pública, es demasiado evidente que Gabriel Soto mantiene una comunicación bastante constante con Irina Baeva. Y es que en su publicación más reciente de Instagram, podemos confirmar que ellos están aventando miel por todos lados. Si hay algo que Irina Baeva disfruta bastante, son los viajes y la convivencia directa con la naturaleza. Es demasiado común que ella aparezca en hermosos escenarios, siempre en traje de baño. O mínimo con atuendos que pues obviamente van a resaltar su belleza. Y pues ella menciona que es mejor cuando Gabriel Soto está al lado de ella. Y es que siempre dicen que un viaje se disfruta más en pareja. Pero pues yo creo que también cuando de repente te vas a un viaje tú solito, puedes conocer muchísimas cosas. Porque aparte de que conoces a tu tiempo, te conoces a ti mismo en mil y un maneras. Así que dime aquí abajo en los comentarios qué prefieres tú, viajar en pareja o viajar tú solo. Y es que fue así como esta tarde, llegó la propuesta de Irina Baeva con una increíble imagen de un crucero de lujo. Y es que en esta imagen parece literalmente un hotel de cinco estrellas, pero es un crucero. Se puede ver la piscina y al fondo hasta se ven como unas salas de mariposa. El cielo de colores. Y simplemente Irina Baeva mencionó, cuando se pueda, Gabriel Soto. Anteriormente Irina Baeva había compartido una imagen, en la cual ella aparece con un traje como tipo de lentejuelas y brillitos. Dejando claro que pues la cuarentena no tiene por qué ser aburrida. Así es, Irina Baeva nos demuestra que este es el momento de pues sacar nuestros outfits más locos. De que de repente un día tú agarres y te pongas a experimentar con el maquillaje. Recuerda que pues como no vas a salir, nadie te va a poder ver. Así que si te queda una ceja mejor que otra, o la sombra te quedó diferente en los dos ojos, no importa, nadie te va a ver. Las reacciones y comentarios en esta fotografía obviamente nos iban a hacer esperar. De igual manera, Irina Baeva nos ha compartido diferentes imágenes de sus lugares favoritos en todo el mundo. Hasta el momento Gabriel Soto no ha respondido a esta petición de Irina Baeva. Pero tras los días que pasó con sus hijas y su padre podrían hacerlo en cualquier momento. Por ahora la pareja se encuentra descansando, tras finalizar la telenovela que hicieron juntos, llamada Soltero con Hijas. Y hasta el momento ninguno de los dos ha revelado detalles de sus próximos proyectos. Además Irina Baeva hasta el momento sigue celebrando el exitazo que fue la serie El Dragón. Donde compartió créditos con Sofía Castro, Sebastián Rulli y Renata Notni. Recuerda que esta serie ya se encuentra en Netflix, así que en este aislamiento puedes verla. Y ya adentrados en el tema de Gabriel Soto, ¿te acuerdas que hace unos meses nos habían revelado que el actor podría ser parte del nuevo elenco de Aventurera? Y es que incluso también se había mencionado que Irina Baeva iba a ser parte de esta producción. Pues bueno, en una entrevista con De Primera Mano, Gerardo Quirós, uno de los productores de esta puesta en escena junto con su socio Juan Osorio, declaró que este mantuvo un contacto bastante directo con el histrion de Televisa. Quirós indicó, Estoy enterado de que Juan Osorio había platicado con Gabriel. Juan y yo estábamos esperando a que él terminara su telenovela para platicar acerca de Aventurera. De igual manera, el productor detalló que esta producción ya está en fase de preproducción y aclaró que por el momento pues se tuvo que suspender. Esto por la situación actual que se está viviendo en el país y en el mundo. Por su parte pues ya sabíamos que en esta situación Gabriel Soto estuvo encerradito en su casa con sus dos hijas. Durante su estancia en Acapulco junto con su papá, obviamente las niñas estuvieron en constante comunicación con su madre, Geraldine Bazán. Y es que ahora por fin después de varios días, la actriz ya se reencontró con sus mosqueteras y fue de lo más divertido. Madre e hijas improvisaron una divertida sesión de selfies, en las cuales no pudieron ocultar la tremenda alegría que sienten por estar juntas de nuevo. En su cuenta de Instagram, la actriz Geraldine Bazán escribió, Conciencia emocional colectiva. De igual manera la estrella de televisión aprovechó para decirle a sus seguidores la importancia de permanecer en casa. Cada día más grande, Miranda no desaprovechó ni un solo minuto para estar cerca de su famosa mamá. Al publicar estas fotografías, la actriz también escribió, Atención, intención, intuición, sin miedo, con agradecimiento, divirtiéndonos hasta en aislamiento. La verdad es que para nadie de nosotros es un secreto de la buena relación que tiene Geraldine Bazán con sus hijas. Y es que en las fotografías la diversión desborda por todos lados. No por nada Geraldine suele utilizar el apodo mosqueteras para referirse a sus pequeñitas. Pero ya en un tono un poquito más serio, Geraldine Bazán mencionó, Si puedes, quédate en casa. Y si no, toma las precauciones necesarias para cuidarte y cuidar a los demás, especialmente a los que te esperan en casa. Recuerda que es bastante importante que te laves muy bien las manos, al menos durante 20 segundos con agua y jabón. Ten cuidado al toser o estornudar. Y si eres mayor de 60 años de edad, evita los lugares muy concurridos. Es más, mejor quédate en tu casita. De igual manera, si tienes alguna enfermedad como diabetes, una afección respiratoria, o una enfermedad cardiovascular, o estás embarazada, definitivamente no salgas. Ante cualquier síntoma, puedes entrar a la página de internet de la Secretaría de Salud. Ahí puedes checar todos los síntomas y todas las cosas que debes y no debes de hacer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y siempre bien entretenido. Recuerda que tú vales mucho como persona, así que cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.